Hola y bienvenidos a la formación online de Codenautas. Vamos con un nuevo bloque, un bloque donde vamos a estar trabajando con la robótica, vamos a aprender a programar o vamos a enfocar los diferentes conceptos que ya sabemos de programación, en este caso a un pequeño robot programable. Ese robot se llama Edison, es el que estáis viendo en pantalla y bueno podéis acceder a la página web meetedison.com porque a través de ella también vamos a acceder a lo que sería la interfaz de programación y antes de nada pues vamos a ver un poco las partes de este robot, vamos a conocer un poco, vamos a conocer las partes del robot, las partes de Edison. Aquí en la imagen estamos viendo la parte superior y estamos viendo la parte inferior de nuestro robot. En la parte superior es donde se concentran la mayoría de lo que serían los sensores, la mayoría de sensores que tienen nuestro robot. Ahora, ¿qué es un sensor? Igual no sabemos bien todavía qué es ese componente, un sensor lo utilizaremos para poder leer los cambios, cambios físicos que pueden ocurrir alrededor nuestro, por ejemplo, cambios de luz, cambios de temperatura, si nos acercamos por ejemplo a un obstáculo, son cosas que podemos detectar a través de los sensores. Esa información que recogemos a través de ellos, ¿qué hacemos con ella? Pues se procesa en lo que sería el microcontrolador, el cerebro que lleva nuestro robot, que en este caso es el que va a recibir la programación que vamos a hacer. Además de los sensores del microcontrolador que tiene nuestro robot, están los actuadores. ¿Qué es un actuador? Un componente que realiza una acción, en este caso pues si son motores, realiza movimiento, podrá mover a nuestro robot. Si tenemos un buzzer, si tenemos unos leds, pues haremos sonido, haremos luces, ¿de acuerdo? Entonces son tres componentes básicos que tendrá cualquier robot y aparte la programación que evidentemente debemos hacer para que funcione correctamente. Muy bien, pues una vez sabemos qué es un sensor, qué es un actuador, pues vamos a ver los que contiene nuestro robot. En este caso en la parte superior tenemos tres botones, un botón de grabar, un botón de parar y un botón para ejecutar la programación, ¿de acuerdo? Que eso lo veremos también más para adelante. El botón de grabar es para cuando tenemos que pasar la programación a nuestro robot. Aquí vemos que hay un buzzer, un buzzer sirve, es un componente para emitir sonidos y en este caso también nos detectará sonidos. Aquí pone detectar una palmada, pues bueno, detectará pues no una frecuencia determinada, pero sí a un volumen determinado podemos detectar y puede ser que se active algo de nuestro robot en el caso de que detectemos un sonido. Y en la parte que tenemos delantera de nuestro robot tenemos diferentes LEDs que utilizaremos pues para emitir luz o para detectar si nos acercamos a un obstáculo, por ejemplo, para detectar lo que sería luz ambiente, ¿de acuerdo? Tiene bastantes componentes. Aparte aquí pues vemos el procesador, lo que sería, bueno, más que un procesador es un microcontrolador, lo que sería el cerebro del robot, es este pequeño integrado que vemos ahí en el centro y en la parte inferior tenemos el botón de encendido, evidentemente, para poder encender nuestro robot y tenemos unos sensores, un LED, un emisor y un receptor por infrarrojos parecido a los que tenemos aquí, solo que en este caso nos dice line tracking, ¿por qué? Pues porque lo utilizaremos para poder hacer robot sigue líneas, por ejemplo, o detectar si tenemos bajo el robot una tonalidad clara o una tonalidad oscura, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí tendremos el alojamiento para las pilas, importante también la energía, la energía para que nuestro robot funcione correctamente, lo mejor posible, ¿de acuerdo? Pues nada, ya conocemos las partes de este pequeño robot, así que continuamos. Una vez hemos conocido a Edison, ya sabemos las partes que lo componen, pues ya podemos empezar un poco a trabajar con él, ya podemos empezar con lo que sería la programación de este robot. Fijaros, antes de nada, como ya que estamos en la página oficial MeetEdison, pues bueno, pues información que acabamos de ver la podemos encontrar en este pequeño apartado que tenemos aquí, este primer apartado, donde nos explica por qué utilizar Edison en nuestras clases de robótica o para aprender esos fundamentos de programación, STEAM, o, pues bueno, pues aprender también conceptos de matemáticas, de física, de mecánica, a través de lo que sería este robot. Pues es una muy buena herramienta y además muy accesible, ¿de acuerdo? Es un robot muy accesible que cualquiera pues puede tener, muy interesante. Pues aquí pues podemos ver toda esta información por qué utilizar, enseñar con Edison, los sensores que tiene Edison, que es lo que también hemos visto ahora para conocer lo que sería nuestro robot, ¿de acuerdo? Tenemos algunos vídeos donde nos explican un poco cómo trabajar o cómo funcionan los diferentes sensores, aunque es lo que vamos a ir haciendo nosotros paso a paso con nuestras actividades durante esta formación. Pero bueno, que sepáis que aquí tenemos diferentes recursos y tenemos, pues bueno, contenidos muy interesantes para también un poco ir investigando, ¿de acuerdo? Tenemos lecciones, tenemos actividades, todo esto pues lo podéis ir viendo vosotros. Evidentemente está en inglés, pero no hay ningún problema, hay que saber que, bueno, además de la importancia que tienen las matemáticas en todo lo que estamos haciendo, en todo lo que es el tema de programación, de diseño, de robótica, pues tenemos que saber que los lenguajes de programación están en inglés. Entonces, bueno, gracias a estas herramientas también aprendemos vocabulario técnico, aprendemos algunos conceptos pues muy importantes para lo que es este mundo tan interesante. Muy bien, hemos comentado, tenemos lecciones, actividades y fijaros, aquí tenemos un apartado en el menú de navegación que es programación. Pues bueno, pues evidentemente desde aquí podemos acceder a lo que son las diferentes opciones que nos da este robot para programar. Fijaros, muy interesante. Este robot lo podemos programar con tres entornos o interfaces diferentes. Tenemos una interfaz muy sencilla que es EdBlocks, que eso ahora lo veremos, que no es la que vamos a utilizar aquí, que es muy parecido al programa que utiliza Lego Widoo, si lo conocéis, aquí lo estamos viendo, que son bloques, bloques con símbolos, no hace falta ni siquiera saber leer para empezar un poco a aprender conceptos muy muy básicos de programación. Después tenemos una versión de Scratch, que es la que nosotros vamos a utilizar aquí, que es mucho más interesante que la anterior, ¿por qué? Pues porque podemos hacer muchas más cosas, tenemos como muchas más opciones a la hora de programar, ¿de acuerdo? Por eso hemos elegido para este bloque esta interfaz, porque además si estamos acostumbrados a programar en Scratch, pues nos va a costar también mucho menos, ¿de acuerdo? Y después podemos trabajar también con lo que sería Python. Podemos ya empezar a trabajar con este lenguaje de programación. Tenemos un montón de funciones para poder comunicarnos con el robot, para decir que los motores se pongan en funcionamiento, para recibir la lectura de los diferentes sensores, ¿de acuerdo? Entonces fijaros lo interesante que es esta herramienta, que podemos programar con tres niveles diferentes de dificultad, incluso al final podemos empezar a trabajar ya con un lenguaje de programación muy utilizado actualmente, que es Python, ¿de acuerdo? Muy bien. Nosotros, como comento, vamos a trabajar con Ed Scratch. Después podríamos pasar, si es interesante, ya Python, ¿de acuerdo? Ya a meternos dentro de un lenguaje de programación. Muy bien. Entonces fijaros, si nosotros nos vamos aquí, volvemos a programación, pues nos vamos directamente a Ed Scratch, a esta opción, y aquí pues nos dan un poco de información de qué es Ed Scratch, que está basado en ese software tan famoso que utilizamos para crear videojuegos y aprender fundamentos de programación. Un pequeño vídeo donde nos puede explicar pues cómo empezar a trabajar con este robot y con ese lenguaje. Y bueno, pues nos dan incluso algunas actividades también, evidentemente en inglés, pues para que vayamos aprendiendo fundamentos de programación. Bueno, esto como comento siempre, lo interesante es que vosotros después también investiguéis y vayáis pues un poco viendo más cosas, ¿vale? Para que podamos hacer prácticas mucho más interesantes. Muy bien. Entonces fijaros, ¿cómo accedemos a Ed Scratch? Pues aquí tenemos la dirección, edscratchapp.com, que evidentemente si escribieramos esto en la barra de nuestro navegador, esa URL, pues seguiríamos directamente. Pero si no nos acordamos cómo se llama, pues podemos acceder desde la página de Edison, ¿de acuerdo? Le hacemos clic. Le hacemos clic para que cargue. Y ahí vemos cómo nos ha cargado el software ya. Vemos que evidentemente es como Scratch, solo que tiene bloques, pues para, en el caso de Drive, para trabajar con los motores, LEDs, para trabajar con los LEDs de nuestro robot, emitir sonidos. En el caso de Data, Data sería lo mismo que tenemos en Scratch para crear variables. Aquí tenemos para poder crear esas variables. Bloques comunes también con Scratch que hemos utilizado para crear videojuegos. Fijaros, eventos, solo que aquí no tenemos al hacer clic en la bandera, evidentemente. Estructuras de control, pues tenemos todo lo que son los bucles, los condicionales, esperas, cosas que utilizamos constantemente. Y después, interesante, cómo accedemos a los sensores que tiene nuestro robot y cómo podemos hacer operaciones matemáticas o hacer comparaciones para los condicionales que utilicemos, ¿de acuerdo? Entonces, ya estamos un poco familiarizados con lo que sería, pues, este lenguaje. Este lenguaje Scratch que lleva ya muchos años y que utilizan en todo el mundo, ¿de acuerdo? Es muy, muy famoso. Después, evidentemente, podemos poner comentarios en nuestro código para saber que cierta parte hace alguna acción, ¿de acuerdo? Fijaros. Ya sabemos que aquí tenemos el menú de bloques. Después tenemos esta zona de aquí más grande que intuimos que será donde vamos a hacer la programación, evidentemente, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí un evento, un inicio ya. Fijaros que es cuando se inicie lo que sería nuestro robot, cuando le demos al botón de ejecutar nuestra programación, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que vamos a ir conectando los bloques a continuación de este, ¿de acuerdo? Ya hay ciertas cosas que ya las damos por hecho. Fijaros, ya, pues, llevamos tiempo trabajando, entonces sabemos cómo funcionan ya, pues, todo este tipo de programas. Muy bien. Si queremos hacer zoom en nuestra pantalla o reducirlo, si queremos eliminar bloques, los podemos arrastrar a la papelera o, como en Scratch, a la zona de bloques, fijaros, es el mismo sistema, entonces podemos eliminarlos también ahí. Y abajo tenemos una consola de depuración. ¿Qué significa esto? Que si hay algún fallo en nuestro código o nos están advirtiendo por el uso de algún bloque que utilicemos, alguna consideración que debemos de tener en cuenta, no saldrá ese aviso ahí. Entonces, tendremos que estar también un poco atentos, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues, fijaros que es muy sencilla. Aquí no tenemos ninguna pantalla, pues, como en Scratch, evidentemente, para ver animaciones. Es mucho más simple. Después, en la parte superior tenemos menú, donde podemos cargar algunas demos que ellos nos dan para pegarles un vistazo, donde podemos guardar en nuestro ordenador el código que hagamos. Podemos guardar, evidentemente, lo que sería en nuestro programa. Fijaros que es muy sencillo. Aquí es donde saldrá el nombre de nuestro programa, como lo llamemos. Y, finalmente, el botón para poder programar nuestro robot. ¿De acuerdo? Que eso lo haremos al final. Entonces, como primera actividad. Pues, como primera actividad sería como el Hola Edison. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver algunos conceptos para que empecéis a trabajar con este robot. ¿Vale? Y para que vosotros, después de esta sesión, de esta lección, también podáis probar ciertas cosas. ¿De acuerdo? Y así, pues, en las siguientes clases, pues, ya vamos con algunos conocimientos adquiridos y todo fluirá, pues, mucho más rápido. Muy bien. Fijaros. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos el inicio de lo que sería esa programación. Evidentemente, aquí solo vamos a tener un inicio en la programación. No va a ser como cuando hacemos videojuegos con Scratch, que podemos tener diferentes al pulsar la bandera, por ejemplo. Aquí no. Aquí, como estamos trabajando con el microcontrolador que tiene nuestro robot, pues, bueno, está un poco más limitado. No trabajamos con el procesador que tiene nuestro ordenador, que puede hacer muchas cosas a la vez. Aquí nuestro robot, a cada ciclo de ejecución, que, no obstante, es muy rápido, va a poder hacer una cosa. ¿De acuerdo? Pues, vamos allá. Vamos a trabajar primero con los LEDs, que es que primero vamos a trabajar siempre cuando nos enfrentemos a un nuevo robot o una nueva placa programable. ¿De acuerdo? Es como el hola mundo. En este caso, hola Edison, le podemos llamar. Y qué mejor, ¿no?, si hacemos referencia a Edison, que empezar con luz. ¿De acuerdo? Vale. Pues, fijaros. Aquí tenemos los bloques para, en este caso, encender o el LED izquierdo o el LED derecho. Fijaos que también podemos enviar mensajes. ¿De acuerdo? A través de estos bloques. Podemos comunicar unos robots con otro. Es decir, si tenemos un compañero y podemos quedar con él, podríamos hacer cosas de robótica colaborativa con los dos robots. Fijaos que es muy interesante. Vale. Pues, vamos a coger estos dos bloques. Yo los voy a colocar aquí. Left, LED, izquierda y derecha. Fijaos que, gracias a estas clases, también aprenderemos un montón de inglés, un montón de conceptos. Voy a darle yo un poco más de zoom, para que lo veáis mejor. Y los dejo aquí. ¿Y por qué los dejo aquí? Pues, porque vamos a hacer un programa que esos LED van a estar, evidentemente, cindiéndose y apagando continuamente. Entonces, nos hará falta un bucle infinito. Ahora, ¿dónde estará el bucle? Pues, ya deberíamos saber que en control van a estar los bucles. Tenemos repetir y tenemos para siempre. Si queremos uno infinito, pues, aquí tenemos el bucle forever. Cogemos ese bloque. Muy bien. Y fijaros, aquí dentro vamos a poner la ejecución de lo que sería mi robot. Esto es un concepto muy importante, cuando ya empezamos a trabajar en robótica, que es que necesitamos crear un hilo de ejecución. ¿Vale? El hilo de ejecución sería como una función que va a estar poniendo en marcha la programación principal que tengamos en nuestro robot. Esto es un concepto muy importante. Ya trabajemos con Edison, como con Arduino, como con cualquier otro robot. ¿De acuerdo? Concepto importante. Entonces, aquí dentro vamos a poner, encender un LED y el otro. Vamos a hacer que se enciendan los dos a la vez y pase un tiempo, un intervalo de tiempo y se apaguen. ¿De acuerdo? Y como está en un bucle infinito, constantemente se estará ejecutando. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos decir que esto esté un tiempo encendido? Si nos vamos a control, tenemos aquí el wait, la espera, y vemos que trabaja en segundos. Vale, pues lo colocamos a continuación y vamos a poner un tiempo más pequeño. Por ejemplo, 0.3, que serían 300 milisegundos. ¿De acuerdo? Menos de medio segundo. ¿Vale? Podemos trabajar con decimales si queremos. No hay ningún problema. Entonces, fijaros, ¿cómo funciona esto? Pues igual que en Scratch, es secuencial. Es decir, primero se ejecuta este bloque, a continuación este, y generamos una pausa. Y durante esa pausa, ¿qué sucederá en mi programa o en mi robot? Lo último que yo le haya indicado. ¿Lo último qué es? Que se hayan encendido esos dos LEDs. ¿De acuerdo? Fijaros también que aunque primero se ejecuta este bloque y después este, como no hay una pausa entre medias, va a ser inmediato para nosotros. Va a muchísima velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo vamos a ver a la vez. ¿De acuerdo? Muy bien, pues se encienden los LEDs y esperamos 300 milisegundos. Es decir, se mantendrán encendidos ese tiempo. Y a continuación, pues a continuación, vamos a apagar esos LEDs. Muy bien, left y right. ¿De acuerdo? Izquierda y derecha. Le decimos off a cada uno y ponemos otra espera. Si queremos el mismo tiempo, pues el mismo tiempo. Muy bien, pues ya tendríamos nuestro primer programa para poder probarlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente, que ahora lo vamos a ver, os lo explico y ahora lo vamos a ver también en vídeo. Lo que tenemos que hacer es, lo primero, el volumen de nuestro ordenador tiene que estar al máximo. ¿Por qué? Pues porque lleva un cable nuestro robot para ser programado que trabaja con el jack de audio. Fijaros, lo que hacemos es que vamos a compilar, es decir, vamos a preparar este código al lenguaje que conoce o que sabe nuestro robot y se lo vamos a pasar a través de sonido. Va a ser muy parecido a unos inventos muy antiguos que existían, no hace mucho, pero son ya muy antiguos, que son los faxes. Un fax. Cuando enviamos un fax se escuchaban unos ruidos así muy extraños. Pues aquí pasa lo mismo. Escucharemos unos ruidos muy raros cuando le pasemos el código a nuestro robot. Entonces, lo que hacemos es convertimos ese código a unos y ceros, que es el lenguaje máquina, el lenguaje que entiende nuestro robot o cualquier robot, y a través de ese cable lo vamos a pasar como audio, es decir, van a haber pequeños pitidos y pausas que recibirán nuestro robot. Y cuando lo reciba, pues bueno, ya tendremos el código cargado en Edison, ¿de acuerdo? Entonces, importante, paso 1, que el volumen esté al 100% de nuestro ordenador, si no, no funcionará. Paso 2, le daremos a Program Edison. Fijaros, aquí ya también nos lo dice. Conecta tu Edison a tu computadora, que eso ahora es lo que vamos a ver, pero aquí comprueba que el volumen de tu computadora, de tu ordenador, está al máximo. Vale, pues eso ya lo sabemos. Vale, fijaros que aquí nos faltan dos cosas. Uno, tendremos que conectar el cable de audio, pues como sabemos, al jack de nuestro ordenador y a nuestro robot, que ahora lo vamos a ver en vídeo. Y por último, tendremos que apretar en nuestro robot el botón circular, porque es el modo de grabación del código. Una vez tengamos hecho eso, ya podremos darle a Program Edison, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Muy bien, aquí podemos ver la parte inferior de nuestro robot. Lo primero que debemos hacer es encenderlo. Hacemos clic en el pequeño interruptor y ahí vemos que se ha encendido nuestro robot, por eso parpadean. Y nuestro cable de audio, fijaros que ese extremo tenemos que encajarlo en los orificios que visualizamos ahí abajo, ¿de acuerdo? Así es como debemos de conectarlo. ¿Por qué? Pues porque el sensor que tiene abajo es el que va a recibir ese sonido, va a recibir ese código. Muy bien, pues una vez ya sabemos cómo tenemos que trabajar con nuestro robot para poder pasarle la programación, pues vamos a pasarle nuestro código, ¿de acuerdo? Vamos allá. Muy bien, una vez conectado el cable al jack de audio de nuestro ordenador, hemos presionado el botón circular, le damos a Programar Edison y una vez pasado el código le damos al botón de Play y ahí vemos ya nuestro programa en funcionamiento. Ya hemos hecho nuestro primer programa con Edison. Muy bien, pues ya hemos visto cómo funciona. ¿Qué es lo siguiente? Pues yo os propongo que, aquí estamos encendiendo los dos LEDs y apagando a la vez, que se enciendan de forma intermitente, ¿de acuerdo? Os dejo que pauséis el vídeo y lo vemos. Vale, pues supongo que lo habréis conseguido, si no, lo único que tendríamos que hacer, fijaros, es cambiamos el estado a uno de los LEDs, por ejemplo, el izquierdo encendido, pues el derecho en ese momento estará apagado y cuando pasen los 300 milisegundos, el izquierdo que estaba encendido lo dejamos apagado y el derecho que estaba apagado lo dejaremos encendido, ¿de acuerdo? Y de ese modo ya son intermitentes. Muy bien, pues ahora, a continuación lo que vamos a ver en esta lección es vamos a añadirle algo de sonido. Fijaros que aquí tenemos sound y bueno, pues ya podemos trabajar con notas musicales, con pitidos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a integrarlo en nuestro primer programa, ¿vale? Ya hemos trabajado con los LEDs, Edison estaría orgulloso de nosotros, hemos trabajado bien con la luz y pues vamos a añadirle, por ejemplo, que cada vez que suceda esta acción suene una nota musical y después suene otra nota musical con esta otra acción. Entonces lo que podríamos hacer es, fijaros, yo voy a quitar lo que son las esperas. ¿Por qué? Por un concepto también interesante que debemos aprender. Los bloques que tenemos aquí de sonido, por ejemplo, aquí nos dice que toquemos un do, fijaos, aquí está en anglosajón, tenemos do, si, la, sol, fa, mi y re. Y tenemos aquí otras opciones, por ejemplo. Y aquí tenemos la opción de tiempo, si queremos una nota, pues si queremos entera o queremos la mitad de la duración, ¿vale? Podemos controlar todo eso. Y aquí pues tendríamos, si queremos que sea un sostenido, conceptos un poco que se trabajan en música. Pero bueno, para poder emitir sonidos o hacer una pequeña melodía tampoco hace falta mucho. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, colocamos ese bloque aquí y lo que estaba comentando es que este mismo bloque, como tiene una duración, ya me genera una pausa. Por lo tanto, podemos prescindir en este caso, si queremos, del bloque de espera que utilizábamos aquí, ¿vale? Ese concepto hay que tenerlo claro. Porque cuando utilicemos sonidos en nuestro robot, tenemos que saber que va a generar una pausa. ¿Vale? Pues tenemos ahí que emita un do con ese tiempo, que veremos a ver cuál es. Será, pues igual es un segundo o algo más. Y a continuación, pues vamos a poner, por ejemplo, otra nota. Por ejemplo, un re. ¿Vale? Y con la misma duración. Y vamos a probarlo, ¿de acuerdo? Ya sabemos los pasos que hay que hacer para poder pasar la programación en nuestro robot. Y vamos a probarlo. Muy bien, pues ya hemos aprendido a trabajar con los LEDs. Hemos aprendido a trabajar con sonidos, en este caso. Hemos también aprendido cómo funciona la estructura de un programa con Edison. ¿De acuerdo? Entonces, pues a partir de aquí, pues hasta la siguiente lección, pues podemos ir un poco experimentando con lo que ya sabemos o probar cosas nuevas, evidentemente. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos. Nos vemos en la siguiente lección. Espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis, sabéis que podéis escribirnos. Y, pues eso, nos vemos en la conexión en directo. ¿Vale? Para proponer algún reto nuevo y ver las dudas que podáis tener. Cuidaros y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.